Hola a todos, este vídeo es el complemento a otros vídeos que he dedicado al tema de los termos. En concreto, en vídeos anteriores os mostré diferentes modelos de termostatos de termo, calentador de agua, pero bueno, no comenté de que algunos modelos de termostatos, aparte del termostato normal que te corta la entrada con la salida para interrumpir la alimentación a las resistencias, entonces, dicho termostato, en algunas ocasiones llevan un termostato interno rearmable que en caso de sobrecalentamiento salta y nos corta permanentemente la salida de alimentación a las resistencias. En caso de que esto nos pasase, ya digo, no en todos los modelos existe, pero bueno, en algunos sí, fijaros, por si el vuestro lo lleva, ya digo, lleva un termostato rearmable que consiste en esta pequeña apertura que tenemos aquí, que en la misma caso de saltar, de no calentar las resistencias, de no tener alimentación de salida hacia las mismas, esta pequeña ventanita no llega a asomar nada, como son los termostatos rearmables normales de otros electrodomésticos, sino que queda una pieza roja prácticamente a nivel. Lo único que tenemos que hacer es pulsar con un destornillador fino y rearmaríamos el termostato. Tened en cuenta que si os está saltando el termostato rearmable, o sea, el termostato normal está fallando porque su protección está saltando, prácticamente seguro vais a tener el termo calcificado. Vais a tener una mala transferencia de calor entre las resistencias y el agua, por lo que, en el momento que una o dos veces ya habéis rearmado el termostato rearmable, conviene que desmontéis la base en el termo, realicéis una limpieza del mismo y comprobéis en qué estado de calcificación interna está dicho termo. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. ¡Re para tú mismo! Gracias. 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 Gracias.